hola que se ven es una vez más a un vídeo del canal de hoy es angie y en ocasiones traigo un nuevo unboxing con algunas cartas que ha traído a través de grupos de facebook así que vamos con el hito llegó el correo el correo ya llegó a anunciar su canción y grito con emoción corre ya era momento de hacerles un nuevo vídeo de unboxing con algunas de las cartas que he ordenado a través de grupos de facebook y pues para presumir un poquito de lo que he conseguido usando este medio de compra espero que les vaya a gustar pues ahora recibimos todo en un solo paquete vamos a ver qué tal nos va a ver si no cometo una pic fail de cortar el naipe ok aquí está el paquete esto me lo mandan desde la delegación gustavo a madero en la ciudad de méxico un saludo para el vendedor vamos a ver vamos a quitarlo recuerde gente que pues yo sinceramente pues hago esto con la finalidad de poder entretenerlos también ver que existen muy buenas ofertas en grupos de facebook donde podemos conseguir cartas que nos pueden ser útiles y que también podemos conseguirlas a precios pues a lo mejor no tan baratos pero sí razonables para algunos snipers de colección como en este caso pues es el que yo pedí y sólo porque va a servir mucho para el formato edison uno de ellos y pues bueno a posteriormente fueron fueron varias cartas que aquí estamos es la principal y también algunas cosas que pues pedí también el vendedor aquí se las voy a mostrar de poquito unas que me mandó sin sobre pero bueno ya ni modo vamos a ver qué tal nos va vamos a acomodarlo ok ah que bueno es enseñar este tipo de vídeos porque pues es para variar un poco el contenido que hacemos en el canal y vamos a comenzar con las que están sin símica vamos a ver esta es una carta de los ursul una nueva que se llama su ursul asesment igual a lo mejor en un futuro puedo hacer un de profile y también me acaban de mandar una su ursul blackout que para mayor referencia es la carta de los ursul que destruye dos muy bien vamos con las vamos con esas a ver un book of eclipse nada mal y eso son porque pues me sirve para el próximo de profile ok otro book y tenemos la el tercer book of eclipse pues ya no está nada mal ahora sí vamos con estas que será uy 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 aluver de jester of tespia miren nada más que chulada de carta y en ultimate uy vamos a moverlo para acá para que los no les de tan fuerte están y que más tenemos y hay otro y curiosamente podría con ahora sí con estos dos aluver que tengo más el que ya tenía previamente así ya creo que puedo ser mi de profile de espia porque no muy bien pues esto realmente me salió muy barato pero pues vamos a ir con la carta principal es que tal uy este está con mucho misterio vamos a ver que estoy aquí esto núcleo de a la bunt necrofiro oscuro red eyes red dragon uy aquí hay algo más a ver guardian esfinge bloqueador leo una carta que se va a ir will y dispusimos en el device que será que será que será vamos a ver y para ir un dos rubles artis 100 primera edición de te duele genesis miren nada más que belleza y prácticamente está en muy buenas condiciones una carta perfecta para el formato edison muy bonita y eso es porque es primera edición de te duele es que les gentes es una expansión que salió hace ya 15 años que fue la primera expansión de la era sincron y que pues es un muy bonito muy bonito sin creo que eso todo es muy genérico para él al formato edison y pues bueno gente con todo lo que hemos tenido el día de hoy con estos alubres con el salubres y también con el top ruler archivian ahora si tenemos una top life espero que este pequeño mail unboxing les haya servido recuerden que pueden apoyar al canal dejando su like en este vídeo suscribiéndose activando la campanita de notificaciones y también pues recomendándome más gente para que el proyecto siga vivo siga vivo también pueden buscar ofertas de cartas en varios grupos de facebook todo si eres de mexico no le pues como en mi caso encontré este tipo de naipes baratos en cierta medida y que también son algo escaso a todo por la tipo el tipo de rareza y también pues la antigüedad que tienen la tema no te agradezco mucho tipo que me dedicaste para ver este vídeo y recuerda que la práctica hace el campeón y en el dojo de sanji es mucho mejor hasta luego y